Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Tenerte cerca a mí para los pelos Y aunque no me gustan esas vueltas quiero verte con un velo Tus ojos son carnívoros que inyectan su banano Con esa vaina yo aprendí que no todo a meterlo Que estoy loco, dicen el que se asfixia siempre pierde Pero los bombillos de tu semáforo siempre están verdes Mandando que se jode el mundo, soy lo que tú quieres Por eso tú eres la legal, sé lo que me conviene Andaba de mi cuenta por todo lo que me hicieron Se burlaron, me burlaba, no entendí, no me entendieron Después de tantos sueños rotos, tanto me mintieron Tu forma de tratarme y tu actitud me convencieron Me siento millonario con tu trato Y aunque a veces me lo callo y lloro cuando sé que te maltrato Conmigo tú te sientes pop y aunque hoy está barato Y por más que brinquizarte tú me vas para un muchacho Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Tú sabes que eso me encanta Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Samuels el negro Tú sabes que es lo que es Dexter on the beat So ciao a todos Segura a todos Se你想éns el negro Recuerdafos Seguida a todos Nueve Tño a todos Subtitulado Tranquilo a todos ibre AI Lo que tú te amo Me также码 Anas Coте Tuve Moma zo